Visítame, oe oe, visítame, oe oe, oye mami dale, tu sabes, visítame, oe oe, hace días que, no te veo, ya te extrañe, esos besos que tu me das, sabor a miel, visítame, oe oe, visítame, oe oe, oye, mami dale tu sabes, hace días, que no te veo, ya te extrañe, como ya ves, de ti me enamore, si te digo, que anoche, soñé contigo, que ya nos volvíamos, a ver, primero te invito, a un café, de ahí salimos, para el baile como, esta noche lo, vamos a hacer, a movernos ricos, hasta el amanecer, visítame, oe oe, visítame, oe oe, ya te extrañe, quiero volverte, a ver, estar contigo, bien divertido, entre tus brazos, sentirme vivo, perderme entre, tus queridos, entre tu querer, visítame, oe oe, visítame, oe oe, quiero de nuevo, volverte a ver, visítame, oe oe, visítame, oe oe, que de ti, me enamore, visítame, oe oe, visítame, oe oe, oe oe, ya mucho te extrañe, visítame, oe oe, ayer contigo, lindo soñé, visítame, oe oe, visítame, oe oe, para envirte un café, bien calientico, como tú lo, sabes hacer, visítame, oe oe, visítame, oe oe, avítame, bailame, oe oe, viálame, oe oe, dale que sabes, mami vamos, a pasarla bien, hasta el amanecer, repítelo chicho, hasta el amanecer, quiero perderme, entre tus queridos, entre tu querer, como la primera vez, que de ti me, encante, yo se que pronto, llegar al día, en que te quede, y ambrarte, como debe ser, visítame, oe oe, visítame, oe oe, oye mami dale, tu sabes, visítame, oe oe, hace días que, no te veo, ya te extrañe, esos besos que tu me das, sabor a miel, visítame, oe oe, visítame, oe oe, oye, mami dale que sabes, hace días, que no te veo, ya te extrañe, como ya ves, de ti me enamore, si te digo, que anoche, soñé contigo, que ya nos volvíamos, a ver, primero te invité, a un café, de ahí salimos, para el baile como, esta noche lo, vamos a hacer, a movernos ritmos, hasta el amanecer, visítame, oe oe oe, visítame, oe oe, ya te extrañe, quiero volverte, a ver, estar contigo, bien divertido, entre tus brazos, sentirme vivo, perderme entre, tus gemidos, entre tu querer, visítame, oe oe, visítame, oe o, quiero de nuevo, volvete a ver, visítame, oe oe, visítame, oe oe, que de ti, me enamore, visítame, oe oe, visítame, oe oe, ya mucho te extrañe, visítame, oe oe, ayer contigo, bien divertido, visítame, oe oe, visítame, oe oe, para envirte un café, bien caliente, como tu no, sabes hacer, visítame, oe oe, visítame, oe oe, adictame, bailame, oe oe, bailame, oe oe, dale que sabes, mami vamos, a pasarla bien, hasta el amanecer, repite lo dicho, hasta el amanecer, quiero perderme, entre tus gemidos, entre tu querer, como la primera vez, que de ti me, encante, yo sé que pronto, llegará el día, en que te quede, y ambrarte, como debe ser.